Ayer fue un día histórico para el país debido a que llegó un nuevo embarque de vacunas contra el COVID-19, el décimo que arriba a nuestra nación, con el cual se totalizan 13.255.551 dosis de vacunas recibidas. Pero no solo aquello marcó la jornada, ya que marcó oficialmente la vacunación de la población general luego de cumplir con éxito la inoculación de 5 millones de personas definidas como grupos críticos y donde se encontraban los adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades, personal crítico que desarrolla funciones esenciales, profesores y personal de la educación, entre otros. Bueno, al igual que lo hacemos todos los días, estamos haciendo un recorrido por los locales de vacunación. En este momento estamos, cierto, en el anexo Carlos Cisterna, comprobando que todas las cosas realmente se han dado muy, muy bien. Hay muchas sombras, hay sillas para todas las personas que vienen. Hoy se está vacunando a las personas de rango etario de 59 años, pero no tan solo a ellos, sino que también a los rezagados, a las segundas dosis, a los servicios que prestan trabajos esenciales y también, cierto, a las personas que van a prestar ayuda en el proceso eleccionario que tenemos próximamente. Sobre este importante paso al país, la gobernadora provincial Eloa María Bernarda Jopia habló acerca de la labor del personal de salud en el recorrido diario que efectúa para corroborar el correcto funcionamiento de este proceso de vacunación aquí en Calama. Ha subido mucho el flujo de personas que concurren a los locales de vacunación, por lo tanto, celebramos en la nueva llegada que hubo hoy día, cierto, un embarque de vacunas que hacen que tengamos en el país más de 13 millones de dosis. Por lo tanto, estamos muy satisfechos. Chile es pionero dentro de los países, cierto, que más vacunas ha tenido por número de habitantes. Para conocer en detalle el día y el lugar donde uno se puede vacunar, le recomendamos visitar los canales oficiales y la página web que aparece en pantalla.